Vamos comenzando para que no nos vayamos a retrasar. Muchas gracias por estar aquí a todas las personas que están aquí presentes y a quienes se conectan por las redes sociales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Carlos Bernal, soy el primer vicepresidente de la Comisión y voy a fungir como presidente de esta audiencia. De momento me acompañan aquí en la mesa el comisionado Ari Pulcán y los dos relatores especiales, Javier Palumo, que es el relator especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Esta es la audiencia número 27 del periodo ordinario de sesiones número 191 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la mesa se suman la comisionada Gloria Demis y la secretaria ejecutiva Tane Renom. Yo quisiera decir que esta obviamente es una audiencia que ha sido solicitada por la sociedad civil. No voy a leer las organizaciones que solicitaron la audiencia porque están aquí presentes. La distribución del tiempo será de la siguiente manera. En primer lugar, hablará la sociedad civil por 30 minutos. Luego daré 10 minutos a los expertos de Naciones Unidas, el señor Jean-Michel Simon y el señor Reed Brody. Y luego la comisión hablará por 25 minutos. Tras ello daré 22 minutos a la sociedad civil para comentarios ulteriores. Y en la comisión tendremos los últimos minutos para cerrar la sesión. Antes de comenzar, quisiera recordar que estamos celebrando este año 65 años de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde que en 1959 se creó esta comisión. Ha sido la casa de miles de profesionales y en su trabajo que cubre medidas cautelares, trámites de casos, sobre todo informes de admisibilidad y de fondo, relatorías, visitas sin loco, informes de país. La comisión siempre ha tenido a las víctimas como su eje central. También como relator para los derechos de las personas con discapacidad, me permito recordar que esta audiencia tiene algunos ajustes razonables para que las personas que tienen discapacidades visuales y auditivas puedan conectarse. Pero tengo básicamente dos peticiones para quienes van a hacer uso de la palabra. La primera petición es que cuando ustedes vayan a hablar, se identifiquen y digan la organización a la que ustedes pertenecen y que esto lo vuelvan a hacer en la segunda ronda de intervenciones. De esta manera las personas que tienen discapacidades pueden saber quién está hablando en cada momento. Y asimismo les voy a pedir hablar de manera pausada y clara porque esta audiencia está siendo interpretada, por lo menos al inglés, y en ese sentido, si ustedes hablan muy rápido, los intérpretes sufren y no pueden hacer muy bien su trabajo. Sin más prolegomenos, doy entonces la palabra a la sociedad civil por 30 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, GREN. Mi nombre es Cristina Fetterhoff, directora de programas del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. En nombre de las organizaciones solicitantes, agradezco a la comisión que haya otorgado esta audiencia pionera sobre el apoyo financiero internacional y su impacto en los derechos humanos en Nicaragua. Me acompañan Marcelo Azambulla, oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Manuel Orozco, director sobre Migraciones, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, y Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río. Esta comisión ha acompañado desde abril de 2018 la crisis democrática y de derechos humanos que enfrenta Nicaragua. El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Morillo ha concentrado progresivamente las competencias estatales en el presidente y la vicepresidenta ilegítimos que detentan el poder mediante la violencia y han sometido a los poderes legislativo, judicial y electoral. También promovió intencionalmente una confusión entre Estado, gobierno y partido, de manera que ya no es posible distinguir acciones gubernamentales de acciones partidarias. En Nicaragua, ya no existen instituciones independientes para la implementación de políticas públicas o transparencia en la utilización de recursos públicos. El régimen Ortega-Morillo también es responsable por los ataques generalizados y sistemáticos de personas opositoras o percibidas como tales por motivos políticos que asumen la condición de crímenes de lesa humanidad, según el GREN. Dichos ataques incluyen la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, violación sexual, desplazamiento forzado y despojo arbitrario de la nacionalidad. Desde el inicio de la crisis, el régimen dictatorial ha cancelado por motivos políticos a más de 5,400 organizaciones de la sociedad civil, de las 7,200 existentes. Entre las organizaciones canceladas están partidos, organizaciones de defensa de los derechos humanos, agencias de noticias, universidades y organizaciones religiosas. En Nicaragua, el espacio cívico está completamente cerrado. El miedo a la persecución y criminalización impiden la participación ciudadana de forma colectiva con el acceso a la información pública, la libre difusión de ideas y la manifestación de cualquier forma de oposición política. Sin embargo, la amplia documentación y conocimiento de la crisis democrática y de derechos humanos nicaragüense no implicó la revisión, suspensión o cancelación de proyectos de desarrollo con financiación internacional. Hoy presentaremos información actualizada sobre la relación entre las instituciones financieras internacionales y el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus impactos negativos en los derechos humanos en Nicaragua. Les cedo la palabra a Marcelo Azambulla, quien hablará sobre el apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos. Honorable Comisión y Grupo de Expertos, buenas tardes. Actualmente, el Grupo Banco Mundial, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica son responsables por el apoyo a 88 proyectos de desarrollo en territorio nicaragüense que alcanzan un monto de 4.35 mil millones de dólares de acuerdo con la información disponible en sus páginas web. Entre esos, 50 proyectos por un monto de 2.7 mil millones de dólares fueron aprobados por estas instituciones después de 2018, cuando se agudizó la crisis democrática y derechos humanos en Nicaragua. Ninguna de estas instituciones mencionó públicamente la crisis como un factor influenciando la aprobación o el monitoreo de la implementación de proyectos de desarrollo en Nicaragua. Reconocemos que las instituciones financieras internacionales y su trabajo son esenciales para el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades en Nicaragua. También reconocemos que esas instituciones están prohibidas de practicar actividades políticas y que sus decisiones y actividades deben orientarse por aspectos económicos sin dejarse influenciar por asuntos políticos ni interferir en los asuntos internos de los Estados miembros. Finalmente, reconocemos que los Estados son los principales garantes de los derechos humanos en sus territorios, pero defendemos que los Estados y las IFIs deben actuar de manera coordinada y de acuerdo con sus reglas internas y las de derecho internacional para que sus proyectos de desarrollo no causen impactos adversos a los derechos humanos. Las IFIs están obligadas por el derecho internacional a adoptar medidas para prevenir la comisión de crímenes de la humanidad, conforme el Comité de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en sus esbozos de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales y sobre crímenes de la humanidad. En ese sentido, las IFIs no pueden reconocer como legal una situación creada por crímenes de la humanidad. Este es el caso del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se mantienen en el poder por la concentración ilegal del poder y los ataques sistemáticos y generalizados en contra de las personas opositoras o percibidas como tales. Las IFIs tampoco deben ofrecer apoyo que permita la permanencia de una situación creada por crímenes de la humanidad. Este también es el caso del régimen Ortega y Rosario, el que utiliza recursos financieros internacionales sin transparencia y sin permitir denuncias de los impactos adversos. Al contrario, las IFIs deberían cooperar con la comunidad internacional y adoptar medidas que permitan poner fin a la crisis. Las IFIs también están obligadas por el derecho internacional a respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. De acuerdo con los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y manifestaciones del Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales de la CDH deben adoptar medidas de debida diligencia en derechos humanos para buscar prevenir o mitigar los impactos adversos a los derechos humanos que sean directamente vinculados con sus operaciones, productos, servicios o cadenas productivas y comerciales y abordar dichos impactos cuando ocurran. En Nicaragua, su omisión ha resultado en la violación del derecho a libertad de presión tanto por la restricción de acceso a información pública sobre proyectos de desarrollo y política pública con financiación internacional cuanto por la persecución y criminalización de activistas que denuncien los impactos negativos de dichos proyectos y políticas en los derechos humanos. También ha resultado en la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y al derecho a la consulta libre, previa e informada de comunidades indígenas y afrodescendientes nicaragüenses impactadas negativamente por proyectos de desarrollo en sus territorios ancestrales. Las IFIs deben cumplir con todo rigor sus obligaciones internacionales frente a todos los estados destinatarios de su apoyo financiero. En contextos como el de Nicaragua, defendemos que las IFIs deben adoptar medidas reforzadas de medida de diligencia en los derechos humanos. La responsabilidad de las IFIs aumenta en contextos en que un régimen dictatorial no permite el acceso a información, las críticas públicas o las denuncias de violaciones de derechos humanos a instituciones nacionales o internacionales bajo pena de retaliación violenta. Paso a la palabra a Manuel Orozco, quien se referirá a la captura del Estado nicaragüense y las recientes manifestaciones del Fondo Monetario Internacional sobre Nicaragua. Muchísimas gracias, honorable comisión y grupo de expertos. Agradezco esta oportunidad para realizar esta participación en esta audiencia. Reconozco también la presencia de la delegación de Chile en esta audiencia. La caracterización formulada por Marcelo refleja una estrategia de corrupción y cleptocracia apoyada en Nicaragua en la captura de Estado y que fundamentalmente se encuentra sustancialmente subsidiada por el endeudamiento externo. La captura de Estado es uno de los pilares principales que sostienen el régimen de Nicaragua en el poder mediante el uso de la fuerza y la extorsión, en donde el país básicamente se ajusta a la definición de captura de Estado establecida propiamente por el Fondo Monetario Internacional, que considera que ésta se refleja en esfuerzos de empresas o clanes para moldear leyes, políticas y reglamentos del Estado en su propio beneficio proporcionando ganancias privadas ilícitas a los funcionarios públicos. Y en el caso de Nicaragua, la familia Ortega Murillo ha establecido un mecanismo de atracción de recursos para beneficio de su clan familiar y de lo que se conoce como el círculo de poder. Y lo hace a través de cuatro grandes vertientes o pilares. Uno es el uso de organismos del Estado para el beneficio propio del clan. Dos es el uso de la ley para confiscar bienes en beneficio del círculo de poder. Tres es el uso de la fuerza y el miedo para desalentar a la competencia en el mercado aprovechando la inseguridad jurídica en el país. Y cuatro es el uso de los ingresos fiscales para sostener el sistema cleptocrático. El uso de organismos estatales en particular, autónomos y ministeriales por parte de la familia y el clan para el autoenriquecimiento o el enriquecimiento del círculo de poder es extensivo. Se basa en la utilización y la ubicación de lo que se llaman como operadores del Estado vinculados a la familia que trabajan en ministerios y fundamentalmente ubicados a cargos de militares retirados o militares en servicio, que tienen vinculaciones con familiares que operan actividades económicas en alianza con el Estado mismo. Entre estas cosas que realizan incluyen actividades con el manejo de empresas del Estado como Albaniza. Otros métodos que utilizan son la aplicación o la utilización de testaferros que actúan como directores o accionistas de empresas que permiten las transacciones opacas del régimen y son recompensadas con contratos públicos. Uno de los casos más emblemáticos se ubica fundamentalmente en el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Este ministerio que es su ministro es un general retirado del ejército pero que tiene a cargo fundamentalmente la adquisición de préstamos de Nicaragua que equivalen prácticamente al 70% del endeudamiento para ejecución de proyectos de obras públicos públicos. Se especializa fundamentalmente en adquirir, en ejecutar inversiones públicas a través de contratos a empresas vinculadas a su propia familia. Por ejemplo, el general Mojica tiene uno de sus hijos, personas encargadas de una empresa que se llama Invixa, que se encarga de ejecutar proyectos habitacionales que son subsidiados por parte del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, que también es parte conectada al Ministerio del Transporte e Industria. Este tipo de actividades se realiza fundamentalmente con el apoyo del endeudamiento externo, préstamos que reciben de instituciones financieras internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica y que básicamente la utilizan para enriquecer a la propia élite económica del sistema. Entonces, el uso del endeudamiento externo para beneficiar a esta élite es un ejemplo fundamental de la captura de Estado. El régimen ha recurrido al endeudamiento externo optando a invertir en actividades que contrastan con las necesidades del desarrollo del país, invierten en carreteras, pero no invierten en escuelas o en condiciones sociales de la población, en educación, cierran universidades, cierran institutos privados, pero invierten en carreteras. El resultado termina siendo que Nicaragua sea incrementado en su deuda externa con instituciones financieras internacionales como el BESIE para construir o ampliar carreteras. Mientras tanto, el gasto de inversión pública relacionado con obras públicas se duplicó del 29 al 54 por ciento entre el 2017 y el 2023. Por otro lado, lo que se refiere al gasto público no ha cambiado en su proporción. La falta de escrutinio de los préstamos internacionales es otro gran problema que existe en términos de las cláusulas contractuales que contienen cada uno de los contratos de endeudamiento de parte del gobierno de Nicaragua. Esas cláusulas contractuales incluyen elementos sobre corrupción, prevención de corrupción, prevención de lavado de dinero, sobre consideraciones de inclusión social, protección de los derechos indígenas y pueblos autónomos, y sin embargo, no existe debida diligencia sobre el cumplimiento sobre esas cláusulas contractuales. Este endeudamiento de instituciones fundamentalmente es, con el Banco Centroamericano, los fondos que la amortización de la deuda con el BESI en particular son casi el 60 por ciento de todas las amortizaciones que realiza Nicaragua por su endeudamiento, a pesar de que el endeudamiento con el BESI es solamente un 29 por ciento del total de su deuda externa. Los pagos son desproporcionados y reflejan el excesivo interés de Nicaragua de básicamente aprovecharse de la oportunidad que tuvo de endeudarse con esta institución para enriquecer al clan familiar. Es vital en ese sentido auditar las cláusulas contractuales de los préstamos que el régimen ha realizado, de exigir un rendimiento de cuenta a las organizaciones financieras internacionales sobre cómo el régimen gasta esos préstamos, cómo los invierte y al mismo tiempo por lo menos de suspender este endeudamiento si no está beneficiando al pueblo nicaragüense propiamente. Muchas gracias. Olga Valle, de Urnas Abiertas. Saludos a la Honorable Comisión y a los miembros del GREM. Lo expuesto anteriormente por Marcelo Azambulla y Manuel Orozco refleja cómo en los últimos años el Estado ha dejado de servir a los intereses públicos que exige cualquier Estado de derecho para convertirse en un aparato al servicio de un pequeño grupo, desarrollando prácticas sofisticadas que nos permitirían hablar de que estamos ante una reconfiguración cooptada del Estado, en donde grupos legales e ilegales actúan de manera coordinada desde las instituciones democráticas para obtener beneficios propios. Ejemplo de esto es que el GREM ha identificado al menos a siete instituciones y varias alcaldías que contribuyeron a las graves violaciones de derechos humanos junto al Ejecutivo, incluyendo al Ministerio de Transporte, cuyo ministro actual, Oscar Mojica, fue sancionado en 2019 por promover, y cito, la estrategia del régimen de Ortega de exilio, cárcel o muerte para silenciar a la oposición. Uno de los resultados de esta reconfiguración cooptada es el modelo económico autoritario basado en la violencia de Estado y en la corrupción sobre el que hoy se sostiene el régimen dictatorial. Los regímenes autoritarios, como el de Daniel Ortega, necesitan una estructura económica que les permita mantenerse en el poder. Este modelo ya no se trata sólo de beneficiar a los grandes empresarios o a las élites afines al Ejecutivo. Ahora les es necesario recompensar a una red de operadores que mantienen el control social mediante la violencia y el miedo, a través de prácticas de corrupción autorizada, que van desde el tráfico de influencia en contrataciones y compras estatales hasta el nepotismo en la administración pública. Los principales indicadores internacionales, como el índice de percepción de la corrupción o los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial, evidencian el continuo deterioro del país con respecto a la transparencia. Aunque en Nicaragua existen normativas diseñadas para asegurar la transparencia, sin embargo, estas estrategias no se implementan de manera adecuada, por lo que no se logra ni prevenir, ni identificar, ni investigar, ni sancionar de manera efectiva la corrupción. En abril de 2024, inició el quinto censo de población, el cual estuvo marcado por la opacidad. Este proyecto está vinculado indirectamente a fondos entregados por el Banco Mundial, la Unión Europea y el BID, quienes destinaron más de 13.2 millones de dólares. El Banco Mundial publicó estados financieros vinculados a estos fondos auditados por el señor Silvio Flores Lazo, quien en 2001 fue señalado de alterar resultados de auditorías cuando fue funcionario de la Contraloría General de la República y en 2008 fue acusado como coautor de los delitos de fraude y tráfico de influencias, en el caso conocido como CENIS. Esta situación pone en duda la integridad de las auditorías realizadas y aumenta la desconfianza en la transparencia del proceso. Además, la gestión de este proyecto revela una decisión deliberada de ocultar la información financiera en la que participaron tanto el Instituto Nacional de Información, INIDA, como el Banco Central, ambas instituciones receptoras de fondos de las IFIS. Desde urnas abiertas identificamos que el gobierno abusó de la modalidad de contratación simplificada durante el censo. Este proceso contemplado para situaciones de emergencia se ha convertido en una práctica constante del Estado para beneficiar a empresarios cercanos. Investigación independientes han revelado una red de proveedores del Estado que son beneficiados con compras públicas por la cercanía que tienen con funcionarios del Estado, especialmente en la construcción de obras de infraestructura. Un caso ilustrativo es el denominado cartel de Fidel Moreno, compuesto por empresarios de la construcción que han recibido contratos millonarios en adjudicaciones de la Alcaldía de Managua. Por otra parte, las redes clientelares constituyen una práctica constante y preocupante del gobierno. Estos mecanismos incluyen el uso de programas sociales y de asistencia financiados con fondos públicos para fines partidistas. Durante las elecciones de marzo de este año en la Costa Caribe, el oficialismo condicionó la entrega de materiales de construcción y servicios esenciales con el voto a favor del Frente Sandinista. Otra área de preocupación es la falta de cumplimiento de la Contraloría General de la República como organismo rector y fiscalizador de los bienes y recursos del Estado. Las auditorías que realiza no se publican en su totalidad. Las responsabilidades penales que encuentran en estas auditorías no siguen el curso establecido. La Contraloría tampoco ha velado por las declaraciones patrimoniales de funcionarios, ni da cuenta de los señalamientos de corrupción que envuelven a algunos de ellos. Desde las elecciones locales de noviembre de 2022, más de 20 autoridades municipales han sido destituidas en 22 municipios y 12 departamentos de Nicaragua. En al menos la mitad de estos casos, Urnas Abierta ha recabado testimonios de ex trabajadores municipales y personas cercanas quienes sugieren que las destituciones podrían estar vinculadas a presuntos actos de corrupción. Aunque las nuevas autoridades han sido anunciadas en redes sociales oficiales, no se ha proporcionado una explicación clara y transparente sobre las razones detrás de estos relevos. Hasta el momento no se ha encontrado tampoco evidencia en el sistema informático del Poder Judicial que relacione a los exfuncionarios con procesos judiciales, a pesar de que algunos exalcaldes permanecieron detenidos por varios días. Este patrón de destituciones opacas evidencia la debilidad institucional en términos de rendición de cuentas. Es fundamental que las IFIs asuman un papel proactivo y riguroso en la fiscalización del uso de los préstamos y donaciones. Deben de garantizar el uso adecuado de los mecanismos de monitoreo y evaluación con los que cuentan. Asimismo, es importante facilitar la participación de la sociedad civil en dichos mecanismos. La transparencia y rendición de cuentas deben de ser exigencias ineludibles para asegurar que los fondos se utilicen de manera efectiva y en beneficio de la población, ya que el Estado ha demostrado estar cooptado y no cumplir con la supervisión de fondos y los marcos anticorrupción. La opacidad con que el Estado administra los fondos internacionales vulnera también el derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos a través de la fiscalización y la auditoría social. Muchas gracias. Amaru Ruiz, Presidente de Fundación del Río. Honorables miembros de la Comisión, el régimen de Ortega Murillo continúa gestionando importantes recursos financieros para supuestamente atender los temas ambientales del país. Actualmente cuenta con 27 proyectos en fase de ejecución con una cartera de 384.8 millones de dólares, de los cuales el 66% son en calidad de donación. La principal fuente de financiamiento verde en términos de montos es el Banco Mundial, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo junto con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial lideran en cuanto a la cantidad de proyectos aprobados. Sin embargo, este financiamiento ha generado muy pocos avances en los indicadores ambientales del país. El Índice Mundial de Desempeño Ambiental muestra que el indicador de la vitalidad de los bosques del país se ha reducido 11 puntos porcentuales de clasificación en los últimos 10 años, debido a la pérdida de bosque primario y pérdida del paisaje forestal. Precisamente somos actualmente el país de la región centroamericana que más rápido se deforesta. El indicador de las emisiones de gases de efecto invernadero elaborado por Climate Watch muestran un aumento de las emisiones del país, 38.94 toneladas métricas hasta 2021, donde se mantiene el cambio de uso de la tierra y forestación como el principal factor de emisión del país. Otros indicadores, como el de incidencia de incendios, la pérdida de diversidad por pérdida de hábitat y el aumento de la vulnerabilidad, también reflejan un deterioro ambiental importante. La priorización de los proyectos de financiamiento verde se centra principalmente en las regiones autónomas de la costa caribe del país, donde las comunidades indígenas y afrodescendientes han conservado los bosques por siglos y donde se encuentran las áreas protegidas más importantes del país, como Bozahua e Indio Maíz. Sin embargo, estas zonas es donde ocurren las mayores violaciones de los derechos de la madre tierra y de los derechos territoriales y humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, es donde se presentan las mayores negligencias estatales para resolver los problemas y tensores ambientales como la deforestación, los incendios, el avance de la minería industrial e ilegal y el uso de mercurio, la ganadería extensiva y el avance de las plantaciones de monocultivo. Todo esto promovido desde el régimen de Ortega Murillo mediante un modelo neoextractivista que genera saqueo y despojo de todos los recursos naturales y deterioro de las condiciones ambientales en esos territorios. Todo eso son elementos contrarios a los objetivos que persiguen los proyectos que se financian al país. En marzo de este año, el Fondo Verde del Clima canceló al régimen de Ortega Murillo y al Banco Centroamericano de Integración Económica el proyecto denominado Bioclima, un proyecto de 116,6 millones de dólares que centraría sus acciones en la reserva de Bozahua e Indio Maíz. Dicha cancelación evidenció cómo en el proceso de preparación del proyecto se violaron los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes. También mostró cómo la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, entidad que redactó la propuesta, trató de imponer los acuerdos de régimen de convivencia pacífica entre indígenas y colonos, lo que era contrario al saneamiento que debería realizarse en estos territorios según la ley 445. Además, en este proyecto se pudo demostrar la falta de transparencia, fiscalización y cumplimiento de los propios mecanismos de salvaguardas ambientales y sociales del BESI. El mecanismo independiente de reparación del Fondo Verde del Crima, tras su visita al país, señaló en su forma de cumplimiento que el proyecto Bioclima y sus proponentes incumplieron tres normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional y también incumplieron dos políticas del Fondo de la Política Ambiental y Social y la Política de Pueblos Indígenas. Por otro lado, el régimen de Ortega Murillo ha disminuido 55% el presupuesto al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales entre el año 2018 y el año 2024, lo que claramente muestra una falta de voluntad política para atender los problemas ambientales que enfrenta el país. Creemos que el régimen de Ortega Murillo continuará en la búsqueda de financiamiento verde sin presentar resultados tangibles en los principales problemas ambientales o simplemente no abordando las causas principales de esos problemas. Lamentablemente, las modalidades para conseguir recursos es irónicamente a través de algunas agencias de Naciones Unidas como la FAO y de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS o a través de programas regionales que le dan cobertura a algunas sanciones impuestas por las violaciones de los derechos humanos en el país. Las fuentes de financiamiento verde y sus intermediarios tienen que tomar consideraciones importantes para la inversión hacia Nicaragua contribuye a tener resultados tangibles en la mejora de las condiciones ambientales. Además, se requiere que estas instituciones aumenten los niveles de fiscalización, monitoreo y seguimiento del financiamiento que realizan para garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos que proveen al régimen de Ortega Murillo. Las instituciones financieras pueden establecer diferentes mecanismos, condiciones o modalidades que les permitan asegurar que su cooperación está teniendo resultados y que no viola derechos humanos. Ahora presentaremos nuestras conclusiones y nuestras peticiones. Ante este contexto, la CIDH debe actuar dentro de su mandato para promover medidas que aseguren el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Las organizaciones solicitantes recomendamos ante la CIDH, 1. Instar al Estado nicaragüense, mediante todos los mecanismos a su disposición, a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el contexto de proyectos de desarrollo en su territorio. 2. Con base en los insumos que hemos proporcionado a propósito de la presente audiencia y en la información propia que pueda recabar la propia CIDH, elaborar un informe sobre el apoyo financiero internacional y su impacto en los derechos humanos en Nicaragua. 3. Formular una resolución sobre el alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos en el ámbito del apoyo financiero internacional y de proyectos orientados al desarrollo. 4. Establecer un grupo de trabajo entre la CIDH, la IFI y las organizaciones de sociedad civil para abordar la relación entre el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos en Nicaragua y en América Latina. Y 5. Manifestarse públicamente sobre los riesgos de impactos adversos de los proyectos financiados con recursos de las instituciones financieras internacionales en territorio nicaragüense. Muchas gracias y quedamos a la orden de la honorable comisión. Muchísimas gracias por presentar esas informaciones tan valiosas y por ajustarse al tiempo. Ahora quisiera dar la palabra a los expertos de las Naciones Unidas que son miembros del grupo de derechos humanos expertos en Nicaragua. Muchas gracias. Adelante, por favor. Honorable comisión, también en nombre de mis colegas señora Arielta Peralta de Estefano y señor Reed Calman Brody, que me acompaña aquí en mi capacidad de presidente del grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, les quiero expresar el agradecimiento de tener el privilegio de participar en esta audiencia de esta honorable conmoción en su centésimo, nonagésimo, primero periodo de sesiones. El grupo de expertos GREN, por sus siglas en inglés, fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la resolución 49-3 en marzo del año 2022. Su mandato inicial fue de un periodo de un año hasta marzo del 2023 y fue renovado por un periodo de dos años hasta marzo del 2025 mediante la resolución 52-2 del Consejo en abril del 2023. El mandato del grupo de expertos consiste en, primero, investigar violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril del 2018, incluyendo, que sea posible, identificar las personas responsables. Segundo, hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en las iniciativas actuales, futuras, de reedición de cuentas. Tercero, formular recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos y prestar asesoramiento sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas según proceda. Y cuarto, colaborar, entre otras, con organizaciones internacionales de derechos humanos para intercambiar información según proceda. Es en el marco de este mandato de colaboración para intercambiar información que participamos hoy en nuestra capacidad del grupo de expertos en esta audiencia dominada apoyo financiero internacional y su impacto en los derechos humanos en Nicaragua. Desde su creación y conforme a su mandato, el grupo de expertos ha publicado dos informes, acompañado por seis documentos de trabajo, conference room papers, y ha presentado en dos ocasiones actualizaciones orales al Consejo sobre los resultados de sus investigaciones. Son resultados sustentados en un total de más de 2.200 entrevistas y casi 5.000 documentos. En cada ocasión informamos haber establecido hechos y circunstancias que constituyen prima fase crímenes de lesa humanidad, particularmente persecución por motivos políticos, hechos que comportan graves violaciones y abusos de los derechos humanos, hechos que se han quedado impunes y sin reparación alguna. Informamos también, tener motivos razonables para creer que el actual presidente de Nicaragua y la vicepresidenta son los principales responsables. Honorable comisión, por lo que atañe al tema de esta audiencia, la situación de la justicia en Nicaragua ocupa un plano de importancia central. Hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial, y es más, el gobierno instrumentaliza de forma sistemática el derecho y a la justicia para eliminar cualquier oposición real, potencial o percibida como tal. No puede haber prueba más evidente de la falta de independencia de la justicia que su instrumentalización sistemática contra la población. La perversión sistemática de la justicia en manos del gobierno de Nicaragua genera lo que uno podría llamar estado de derecho invertido. Su equilibrio de poder resulta en la subversión del pilar central de la democracia, la regla fundamental de que nadie se encuentra por encima de la ley. Honorable comisión, por lo que atañe al tema de esta audiencia, hemos señalado desde nuestro primer informe la relevancia de la continua situación de las violaciones, particularmente para las relaciones de las instituciones financieras internacionales IFIS con Nicaragua. En este contexto, permítanme que me concentre en medidas de carácter condicional relacionadas con los derechos humanos en el objetivo de IFIS de mejorar la estabilidad económica de sus Estados miembros. Me limitaré a las relaciones del Fondo Monetario Internacional con Nicaragua. Ello también con motivo de las actuales consultas del artículo 4 entre el Fondo y Nicaragua, que tienen lugar este mismo mes y esta misma semana de noviembre del 2024. Un patrón notorio y particularmente grave del Estado de Derecho invertido en las manos del gobierno de Nicaragua consiste en la masiva cancelación forzosa de la personería jurídica de organizaciones sin fines de lucro. Hoy por hoy, el 80% del total de organizaciones sin fines de lucro reportado por el gobierno de Nicaragua al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en su última evaluación mutua, han sido cancelados. El 80%. Entre ellas se encuentran organizaciones de asistencia social, de caridad cristiana, universidades y organizaciones de empleadores. Solo en el mes de agosto de este año se cancelaron forzosamente la personería jurídica de más del 25% del total, esto es 1.800 organizaciones en solo un mes. Un rol crucial en las cancelaciones de la personería jurídica de las organizaciones juega la implementación de la recomendación número 8 del GAFI. Esta práctica, junto con las demás violaciones documentadas hasta el presente por el grupo de expertos, tuvo como resultado la destrucción del espacio cívico en Nicaragua. Especialmente llamativo para esta situación que se presenta apenas a los dos años de la decisión del GAFI, en octubre del 2022, de retirar Nicaragua de su lista de países de alto riesgo en materia de control de lavado. En este contexto, es particularmente importante tener en cuenta que Nicaragua aceptó a cambio que se realice el proceso voluntario para analizar lo que suele llamarse, yo cito, posibles consecuencias imprevistas relacionadas con la implementación de la recomendación 8, fin de la cita. Al día de hoy, hasta donde sabemos, este compromiso del gobierno de Nicaragua pareciera no haber tenido resonancia concreta en el seno del GAFI. En cambio, el Fondo Monetario Internacional, en su último informe sobre la consulta del artículo 4 con Nicaragua del 2023, ha abordado en su habitual manera discreta el abuso y la instrumentalización de la recomendación número 8 del GAFI. El Fondo recomendó implementar la norma, yo cito, de forma más específica en consonancia con la evaluación de riesgos para evitar las consecuencias no deseadas de la posible aplicación incorrecta de las normas del GAFI que conduce al cierre de una gran parte del sector de las organizaciones sin fines de lucro, fin de la cita. En este contexto, confiamos en que el Fondo, tras sus actuales consultas con el gobierno de Nicaragua, adoptará nuevas recomendaciones, incluso más directas, respecto al hecho de que el gobierno de Nicaragua nuevamente haya cerrado más de 1.800 organizaciones solo en que lo va del año. Honorable Comisión, La destrucción del espacio cívico por medio de la cancelación masiva de la personología jurídica de organizaciones sin fines de lucro está relacionada con otra problemática de derechos humanos. Esta cuestión es de interés para el Fondo debido a que igualmente tiene relevancia macroeconómica, llamado en el vocabulario del Fondo, en inglés, macrocriticality. Esto significa que el Fondo considera que puede influir significativamente en la balanza de pagos actual o futuro o en la estabilidad interna, en particular, tener repercusiones macroeconómicas importantes en el país, a pesar de que estos efectos no sean medibles de manera precisa. Nos referimos aquí a la cuestión de las confiscaciones de bienes de las organizaciones sin fines de lucro canceladas forzosamente. Como ya señalamos en nuestra última actualización oral al Consejo, el pasado septiembre, esta práctica del Estado de Derecho Invertido en las manos del Gobierno de Nicaragua contradice de manera diametral otra recomendación del Fondo en el último informe sobre la consulta del artículo 4 con Nicaragua. La recomendación establece, yo cito, que el Gobierno fortalezca el Estado de Derecho garantizando los recursos administrativos y judiciales adecuados, eficaces y justos en el curso de los procedimientos legales, especialmente los que tengan consecuencias para los derechos de propiedad. Fin de la cita. Ante la flagrante falta de cumplir con la recomendación, también aquí confiamos en que el Fondo expresará esta vez de forma más explícita en su informe sobre la consulta del artículo 4 con Nicaragua del 2024. Esto es tanto más cierto cuanto que la situación actual no sólo afecta a los derechos de propiedad en el marco de la masiva cancelación forzosa de la personalidad jurídica de organizaciones sin fines de lucro, sino, como hemos hecho y documentado a lo largo de nuestro mandato, esto también es válido y de manera similar para las confiscaciones en el marco de detenciones arbitrarias y subsiguientes procesos penales instrumentalizados, ciudadanas y ciudadanos privados arbitrariamente de su nacionalidad y medios de comunicación arbitrariamente cancelados, entre otros. Honorable Comisión, reiteramos las recomendaciones a la comunidad internacional que hemos formulado sobre la materia de esta audiencia a lo largo de nuestro mandato, que encontrarán en nuestra página web, y agradecemos nuevamente habernos dado el privilegio de informarles sobre esta cuestión. Consideramos que es una cuestión de suma importancia para mejorar la situación de derechos humanos en Nicaragua y quedamos a la disposición de la Comisión a fin de continuar colaborando para intercambiar información sobre este asunto y otros relacionados con la situación de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo la problemática de corrupción y derechos humanos, como hemos escuchado de Sociedad Civil hoy en su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los miembros expertos del Comité de Naciones Unidas, del Grupo de Naciones Unidas Expertos en Nicaragua, por esta maravillosa intervención. Ahora entonces quisiera abrir 25 minutos de intervenciones de la Comisión y yo quisiera comenzar con mi colega, la comisionada Gloria Denise. Ah, perdón, Arif es el relator del país, entonces Arif primero y luego Gloria. Perdón. Sorry about that. Thank you very much to the participants and particularly to Civil Society, the Race and Equality for requesting this hearing and for all the information that you've presented to us. And thank you very much to the experts of the United Nations for your intervention. For the past six years, many organizations and international institutions have been documenting what's been going on in Nicaragua. Not the least, Maseni, the arm of the Inter-American Commission of Human Rights. But every time we have these public hearings, it's very useful, I think, to be reminded of the sheer scale of what's going on in Nicaragua. We've heard about the closure of civic space, the closure of organizations, the lack of avenues for citizens. But it is also much deeper and sinister than some of those might seem. We've documented cases of torture, violence against opponents, cancellation of citizenship, expulsion, and financially targeting opponents. So in other words, not just exiling them from the country, but confiscating property. So you have people of middle age and older who are now in a foreign country, stateless, no means of support, and none of the assets that they've worked their entire life for. So it's, as I said, it's always important to be reminded of the horrors that are currently being experienced by Nicaraguans. And so I particularly thank civil society and the UN experts for raising this angle as well. Because as civic space has been closed in Nicaragua, and as avenues have contracted, there's very little for Nicaraguan, the beleaguered citizens of Nicaraguans, to avail themselves of. And this dimension that you have raised is a potentially useful and consequential one in terms of achieving results. As you have documented and as you've discussed here today, and in your reports, the Nicaraguan government continues to receive enormous funding for so-called developmental projects, but funding that is spent on roads and infrastructure, supposedly. But when you dig deeper, well, not only does it not go to social projects, but much of it ends up, or a sizable proportion ends up, in the pockets of the elite, as you just told us. So in other words, to put it bluntly, it seems that the international community through these institutions are funding oppression, funding crimes against humanity. And so I think that this dialogue is a very good forum for us to start to ventilate this publicly and to call on international financial institutions and the states that fund them and support them to have a serious look and a searching look at these practices and obligations. But as we are engaging in dialogue, I think I do want to ask both civil society and the UN experts, and ask only because this is something that you will hear from in defense, were it not for these institutions, the World Bank, IMF, and the others, is there a vacuum that's created that can be filled by other, from other sources? I think it's useful for us to discuss this, as it might be a possible counter to what you're proposing. As well, bearing in mind the principle of non-interference that you've talked about, is there a risk that with disengagement the economic situation of Nicaraguans might deteriorate further? I am not necessarily saying that I subscribe to any of this, but I do think it's useful for us to engage in this discussion. But ultimately, I just want to end my intervention by pointing out and reiterating, as you have said, that the obligations on businesses and international institutions are squarely established, they have been clearly and firmly established at international human rights law and various documents, including the UN guiding principles and business, that businesses and institutions must avoid, prevent, and mitigate human rights abuses. I think it's important for us to recognize the obligations that are placed in these institutions, to avoid acts or omissions that can contribute to adverse human rights impacts, to address them when they occur, and to fulfill their role when they're promoting development, to commit as well to developing and protecting human rights and to ensure that the principle of due diligence is respected. That being said, and those guidelines being so clear, as you yourself have pointed out today, there is no evidence that international financial institutions are abiding by those obligations. And it is imperative for us to continue this discussion to ensure that there is accountability and that states remain mindful of what is an important moral and human rights obligation. So I thank you very much for bringing this to this public forum. Muchas gracias, Comisionado Vulcan. Ahora le quisiera dar la palabra para la Comisionada Gloria de Amis. Thank you very much to the Civil Society Organizations as well as the UN experts for the presentation given. I only underscore, wish to underscore, the statement made by Commissioner Bocan because when we look at human rights violations and the suffering of victims and we hear what you presented, the accountability is not only with the state. So in that regard, I have one question with three parts and from your experience, your knowledge, maybe you could assist in answering. These international financial institutions, how would they adjust their policies or how could they adjust their policies to, one, prevent their funding from perpetuating authoritarian regimes that systematically violate human rights? Two, engage with civil society, human rights organizations, and affected communities to ensure their concerns are addressed in project planning and project implementation. And thirdly, how could they adjust their policies to respect the right to free, prior, and informed consultation and consent of indigenous and Afro-descendant communities instead of contributing to their displacement or the destruction of their territories? And I think a fourth question is, how could they adjust their audit policies, audit, monitoring, and evaluation policies? Thank you. Muchas gracias, comisionada de MIS. Ahora quisiera darle la palabra al relator especial para derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, de Javier Palumna. Muchas gracias, vicepresidente Bernal Pulido. Aprovecho para saludar a las personas comisionadas, la secretaria ejecutiva y mi colega relator especial de libertad de expresión. La audiencia de hoy aborda un tema de gran relevancia que es el papel de las instituciones financieras internacionales en contextos en donde existen comprobadas violaciones de derechos humanos. En Nicaragua hemos visto cómo se ha informado que han sido recursos internacionales los que han financiado proyectos sin la debida diligencia en derechos humanos. Y esto tiene que quedar muy claro porque en un país en donde hay un cierre de espacio cívico no puede asegurarse la participación y en un lugar donde no puede asegurarse la participación no hay ni políticas públicas ni prácticas institucionales con el enfoque de derechos humanos. Puesto que el enfoque de derechos humanos requiere la participación y condiciones apropiadas de participación como una cuestión esencial y así lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe específico sobre el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Las instituciones financieras internacionales no son cualquier tipo de empresas además cuando pensamos en los estándares de empresas y derechos humanos. Son órganos internacionales. Son órganos que son creados por los Estados y que tienen órganos de dirección donde podemos encontrar representantes gubernamentales. Por lo tanto se encuentran situadas en este mundo de las obligaciones de empresas y derechos humanos en un lugar muy específico con obligaciones bastante especiales. Estas instituciones tienen el deber de implementar salvaguardas robustas que garanticen que sus recursos no contribuyan a perpetuar situaciones de abuso o de represión y es imperativo por tanto que refuercen mecanismos de transparencia y que realicen auditorías independientes en sus proyectos. Yo voy a hacerle una pregunta a las organizaciones solicitantes luego de agradecerles la oportunidad de traer este tema a la agenda de este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la pregunta es la siguiente ¿qué medidas consideran esenciales para que las instituciones financieras internacionales puedan mitigar de manera efectiva los riesgos de derechos humanos en sus proyectos particularmente en contextos de alta vulnerabilidad como son los que ustedes han retratado en relación a Nicaragua y en relación en forma específica a los derechos de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes? Muchas gracias. Muchas gracias relator Palum ahora tiene la palabra el relator Baca Muchas gracias presidente esta sesión a la sociedad civil por solicitar esta audiencia creo que la propia temática que comparten da cuenta de ese esfuerzo por seguir explorando espacios caminos por los cuales se pueda restablecer la garantía de derechos humanos en un estado que ha decidido deliberadamente atropellar los derechos civiles y políticos entre ellos la libertad de expresión y en general los derechos humanos quisiera también agradecer a la comisión al MECENI a mi colega Javier Palum porque creo que somos una una organización que es plenamente consciente del desafío que implica Nicaragua en nuestro mandato y también quisiera agradecer el interés que ha despertado esta audiencia en estados de la región aquí presentes en la sala reconozco a delegados de la representación de Chile creo que es muy importante que la conversación y el diálogo continúe la represión cuesta y es importante preguntarnos de donde vienen los recursos que generan entornos permisivos a la represión y la represión sostenida en el tiempo también es una represión vigente no estamos hablando de hechos del pasado solo hoy se hizo público una detención de un periodista del best anda estamos hablando que en las últimas semanas religiosos artistas no estamos hablando de una represión que veamos por el espejo retrovisor estamos hablando de una represión que continúa y creo que lo que nos plantea la sociedad civil y también el grupo de Naciones Unidas a partir de sus distintos hallazgos y la aproximación que han compartido con esta audiencia es ante todo también una pregunta de orden ético en el multilateralismo de cómo se puede explicar que en una crisis sostenida absolutamente verificada trazada en el tiempo puedan pervivir digamos algunos niveles de soporte que por lo menos dejan la pregunta sobre si son parte de los pilares que quedan y que posibilitan que generan no digo que con la intención pero que generan un entorno que posibilita la represión yo tengo tres preguntas para la sociedad civil y un poco para aportar la conversación primero también es común que algunos de los proyectos de la banca internacional se enfoquen en temas de infraestructura de telecomunicaciones y quisiera preguntar si dentro del análisis que han venido haciendo veo que es protagónico los temas relacionados con medio ambiente con cambio climático con zonas protegidas pero quisiera preguntarle si dentro del portafolio que han podido analizar se encuentran también infraestructuras críticas de telecomunicaciones acceso a internet alfabetización digital que suelen ser parte de los rubros que la banca multilateral despliega en la región la segunda lo plantearon en la audiencia y quisiera a lo mejor pedir un poco más de información en el componente que tiene que ver con acceso a la información y transparencia no tiene la redatoría libertad de expresión ninguna expectativa de que haya transparencia en un estado que ha demostrado ser absolutamente hermético oscuro opaco que opera la sombra pero ciertamente hay un espejo del acceso a la información y es la información que pueda proveer las instituciones financieras internacionales y me causa mucha curiosidad saber cuál ha sido la experiencia y sobre todo si hay campos de mejora que ustedes puedan identificar a efectos del análisis y teniendo en cuenta el petitorio que le han planteado a la comisión y después creo que lo mencionaron pero eventualmente en esta audiencia o posteriormente por escrito se identifican que la aproximación periodística a estos proyectos iniciativas inversiones es aleccionada o es castigada a través de algún mecanismo formal institucional o informal de verdad muchas gracias a la comisión por dar lugar a esta audiencia ahora tiene la palabra la secretaria ejecutiva Tania Rano muchas gracias primero quiero agradecer mucho esta conversación porque desde la comisión interamericana de derechos humanos ha habido un compromiso muy sostenido de mantener la conversación de Nicaragua viva y creo que nos motivan muchas cosas nos motiva la crisis sostenida nos motiva que las personas en Nicaragua necesitan tener el mensaje que enviamos todo el tiempo de que para la comisión interamericana para el consejo permanente de la organización de estados americanos y para algunos países que están aquí como Canadá Chile y Estados Unidos que están también en esta audiencia este tema es importante entonces es importante para nosotras estas conversaciones que están relacionadas con la crisis sostenida y lo que mantiene y posibilita la crisis y quiero darle las gracias al presidente del GREN que nos ha mencionado las tantas organizaciones con fines no lucrativos que han sido cerradas y creo que la oportunidad de estar aquí conversando da pie para poder pensar también conjuntamente y la conversación presidente que yo quiero motivar es con usted sobre si ve usted viable la propuesta número 4 que hizo el compañero sobre hacer un grupo de trabajo que nos permita dialogar con las instituciones financieras para que desde nuestra perspectiva y información de derechos humanos que tenemos desde la comisión interamericana desde el sistema de Naciones Unidas pudiéramos ir y conversar con algunas IFIS y comentar cuál es nuestra perspectiva de esto pero también preguntarle a la sociedad civil los riesgos o sea sabemos que la Unión Europea tiene sanciones claras para la familia Ortega Murillo sabemos también que hay algunas sanciones de parte de Estados Unidos pero ¿qué pensarían ustedes de un o sea si estos si las instancias internacionales de financiamiento se retiran de Nicaragua cuál sería la consecuencia no la consecuencia inadvertida para la gente ¿cómo estarían viendo esas posibilidades? me queda claro que hay fondos del Banco Mundial que están violando el derecho a la consulta previa libre informada para personas indígenas nos queda claro y lo hemos tenido en cuenta en el informe 2022 sobre Nicaragua algunas preocupaciones al respecto pero retirar a las instituciones financieras ¿qué consecuencias tendría para la gente? Gracias Perfecto muchas gracias yo simplemente quiero adicionar una una pregunta para todos y es pues nosotros estamos operando en un marco en el cual al final los derechos humanos son una parte de la sostenibilidad de cualquier proyecto en cualquier país es decir con el esquema de empresas y derechos humanos el componente de derechos humanos siempre tiene que estar en sostenibilidad ¿cuál sería cualquiera de ustedes que sería la manera más eficiente para que en un diálogo de múltiples actores quizás el grupo de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos la Relatoría Redesca la Previa Comisión las IFIS otros organismos de Naciones Unidas y la sociedad civil pudiéramos lograr que la parte financiera de estos proyectos de infraestructura tuviera una vigilancia e incorporara necesariamente ese componente de derechos humanos como parte de la sostenibilidad esa sería mi pregunta muchas gracias les doy la palabra de nuevo a las personas de la sociedad civil por 25 por 22 minutos para sus respuestas muchas gracias señor presidente y demás componentes de la mesa de la Comisión Interamericana me gustaría empezar diciendo que los errores de la crisis democrática y derechos humanos nicaragüense como mencionaba el comisionado Vulcan solo pueden ser superados por el esfuerzo conjunto de distintos actores internacionales incluyendo a estados organizaciones internacionales y específicamente instituciones financieras internacionales particularmente las IFES deben considerar el contexto de crisis y adoptar medidas reforzadas de debida diligencia en derechos humanos en todo el ciclo vital de sus proyectos en Nicaragua deben trabajar con los más altos estándares para identificar prevenir mitigar y abordar los impactos adversos de los derechos humanos que sean directamente vinculados con sus operaciones en territorio nicaragüense la constatación de que los recursos aportados son utilizados sin transparencia o que sirven para perpetuar el régimen autoritado en el poder o aún que son utilizados con graves violaciones de los derechos humanos deberían ser considerados motivos suficientes para la suspensión o cancelación de proyectos de desarrollo en Nicaragua en ese contexto nosotros entendemos que la comisión tiene un rol fundamental como organización responsable por la promoción y protección de los derechos humanos en la región como competencias específicas para Nicaragua puede publicar notas de prensa informes y o resoluciones sobre el impacto del apoyo financiero internacional a los derechos humanos de Nicaragua y puede también y eso es lo que nos gustaría reforzar el diálogo puede cooperar técnicamente para fortalecer las políticas de debida diligencia en derechos humanos y facilitar un diálogo constructivo que promueva la rendición de cuentas del Estado y de las IFIS y cedo la palabra a los demás miembros de la mesa Muchas gracias y pues muy buenas preguntas este es un tema realmente pertinente en este momento en que nos encontramos con una ola dictatorial a nivel global pero para poner solo un poco de contexto prácticamente el 30% del endeudamiento global en este momento público global proviene de 45 dictaduras de la cual Nicaragua es una de ellas y estas dictaduras son responsables del 40% de la migración internacional entonces al abordar la pregunta se decía hay un vacío que se dejaría la respuesta es que el vacío lo creó el Estado de Nicaragua toda vez que ellos decidieron reorientar su estrategia de crecimiento económico en función del clan económico y no en función del desarrollo social que es lo que vemos que ocurre en Nicaragua a pesar de que hay un aumento en el endeudamiento hay una disminución del rendimiento de los indicadores sociales incluyendo el indicador del ingreso per cápita de Nicaragua que es subsidiado por las remesas internacionales que provienen de los migrantes que tuvieron que salir del país de Nicaragua han salido prácticamente 800.000 nicaragüenses desde la crisis de 2018 hasta el presente entonces en ese sentido el vacío lo ha dejado el Estado y realmente aquí hay un problema también legal en el sentido de que Nicaragua está violando el artículo 26 del pacto de San José que se refiere específicamente al derecho progresivo e incluye a las entidades internacionales para facilitar el desarrollo económico de sus sociedades para cumplir con sus derechos civiles al cual se le ha establecido ese mandato otro aspecto importante en relación con la pregunta que Gloria de Mears menciona y también el presidente el señor Pulido sobre qué pueden hacer las instituciones internacionales fundamentalmente hay tres cosas uno es a lo mínimo es importante ejecutar una declaración de compromiso con el desarrollo social que muchos de estas entidades se adhieren dentro del contexto del desarrollo sostenible pero fundamentalmente explicitarlo en sus contratos de préstamos internacionales de adhesión a la protección de los derechos humanos en segundo lugar dar un cumplimiento real a las cláusulas contractuales y esto se puede hacer visibilizando y transparentizando los métodos que se utilizan para el cumplimiento de esas cláusulas y en tercer lugar dar un espacio especial a través de un steering committee o un equipo de trabajo que incluya la sociedad civil y expertos en temas de derechos humanos y derechos económicos de manera que esto se pueda verificar en el proceso del desembolso de los endeudamientos y finalmente sobre la pregunta de si habrían consecuencias las consecuencias ya se están viviendo porque en términos prácticos lo que ha ocurrido es que la cooperación externa para el desarrollo de Nicaragua cayó de 120 millones de dólares anuales en el 2018 a 5 millones de dólares este año no hay cooperación porque coincide justo con el cierre de todas las ONGs el Estado ha reorientado toda su estrategia de crecimiento económico en función de la inversión de obras públicas y por eso se endeudan para facilitar el enriquecimiento ilícito de su plan económico entonces las consecuencias si le ponemos un número sería un impacto del 20% sobre la construcción de carreteras fundamentalmente y calles porque ahí es donde se está dedicando el 70% de la inversión pública no se está dedicando a mejorar el rendimiento académico usted pregunta sobre las infraestructuras críticas realmente no hay inversión en infraestructura crítica máximo podría ser un 5% de la inversión pública entonces las consecuencias ya se están viviendo muchas gracias Olga Valle de Ornas Abiertas si yo me quisiera referir un poco también a lo que mi colega Manuel mencionaba sobre que las consecuencias sobre la ciudadanía ya son evidentes como decía el relator Baca el totalitarismo que hoy existe en Nicaragua tiene un costo altísimo esto no es gratis y hoy la ciudadanía está vigilada cuadra a cuadra y esto solamente es posible pagarlo con fondos públicos o bien financiados a través de mecanismos aparentemente legales con esto me refiero a que en Nicaragua hoy existe un sistema de corrupción autorizada en el que este grupo especializado de violencia que son quienes están vigilando a la ciudadanía se les permite abusar de su poder para beneficiarse mediante prácticas corruptas considerándose así compensados por la lealtad y el servicio que le prestan al régimen actualmente existe una espiral de deterioro del bienestar social tanto a nivel material y también perceptual evidencia de esto son los enormes niveles de migración que han venido incrementando año con año además de la crisis política en Nicaragua se ha enfrentado con un mal manejo de la crisis sanitaria mundial del COVID-19 y a los devastadores huracanes Eta y Iota sobre los cuales todavía no hay transparencia de cómo se han utilizado estos fondos que todavía en Nicaragua se supone según el presupuesto nacional sigue ejecutando los efectos de la consolidación de este estado totalitario además tiene que ver con la politización del trabajo y la educación y por tanto la oportunidad de desarrollo los recursos que tuvieron que haber sido invertidos de manera eficaz y eficientemente para superar la pobreza y disminuir la desigualdad más bien hoy están siendo apropiados indebidamente y como ya dije están permitiendo financiar estructuras de vigilancia y represión además me gustaría referirme a que ya por sí la corrupción estructural que existe en el país tiene costos sobre la población por ejemplo un informe que acabamos de realizar desde urna abierta identificamos que en promedio los pagos irregulares ya sean de soborno o de extorsión están absorbiendo el 5% de los ingresos mensuales de las familias nicaragüenses las familias con ingresos menores de 160 dólares pierden todavía más al menos un 7.5 de sus ingresos y cuando estas familias son lideradas por mujeres al menos sube al 10% mensual que se van en pagos irregulares hoy se están financiando carretera e infraestructura pero para aliados del gobierno mientras como ya se mencionó se está desfinanciando la educación la salud del medio ambiente respecto a la IFIS creo que es importante como también consultaban que se puedan publicar informes más claros muchas veces en las mismas los mismos sistemas de información de la IFIS desde la sociedad civil encontramos información totalmente limitada o en algunas ocasiones inexistente lo que por sí ya es complicado porque el Estado no brinda información pues esperaríamos que la IFIS puedan también publicar información más detallada creemos que es importante que la IFIS también exijan auditores que no estén vinculados a casos de corrupción como el que acabo de mencionar porque la participación de estas personas y de estas empresas con antecedentes de implicaciones en casos de corrupción obviamente nos ponen en duda que la auditoría y el control financiero sean adecuados transparentes e íntegros y finalmente quiero mencionar sobre la participación ciudadana también desde nuestra organización hicimos una evaluación de la transparencia a nivel municipal y evaluamos diferentes pilares el pilar más débil en efecto fue la participación ciudadana en donde solamente en 6 de los 153 municipios del país identificamos que la ciudadanía se sentía con posibilidad de participar en cabildos municipales el deterioro de esta participación se da producto tanto de la persecución política a personas opositoras como también la instrumentalización y la utilización del personal y de los recursos locales es decir hoy solamente se está permitiendo la participación ciudadana a quienes son militantes simpatizantes o directamente vinculados al gobierno esos serían mis aportes respondiendo a alguna pregunta me quiero referir al acceso a la información y transparencia y no del régimen porque ya sabemos que no hay acceso ni transparencia sino de las instituciones financieras el caso bioclima demostró que el BESIE después de tres ocasiones de utilizar su mecanismo de acceso a la información no respondió a todas las preguntas ni presentó documentación alrededor del proyecto bioclima lo que los convierte en cómplices del régimen de Ortega Murillo por no poner a disposición basado en sus propias políticas el acceso a la información sobre cómo iban a identificar y a implementar el proyecto bioclima y eso precisamente sale y resalta en el informe del mecanismo de revisión del fondo verde del clima y es un ejemplo de lo que sucede con las instituciones financieras internacionales sobre los proyectos que financian hacia Nicaragua en el caso del tema de las investigaciones periodísticas yo quiero reconocer aquí públicamente los periodistas y comunicadores nicaragüenses que siguen mostrándonos reportajes con evidencia fehaciente y con fuentes que todavía están en Nicaragua de la corrupción del tráfico de influencia y de todo el sistema del régimen de Ortega Murillo en función de demostrar esa falta de transparencia esos procesos de corrupción que han habido para nosotros como organizaciones de sociedad civil los medios de comunicación son un medio por el cual la población se da cuenta de las situaciones que suceden y de cómo los fondos públicos pasan a manos de una élite que gobierna a través de la fuerza y que se mantiene en el poder y que financiados por muchos de los casos instituciones financieras internacionales me quiero referir al tema de qué se puede hacer y qué se está haciendo desde sociedad civil estamos procurando tener un acercamiento con las instituciones financieras internacionales para demostrar los vacíos que tienen sus propios mecanismos de protección de salvaguardas ambientales y sociales y del incumplimiento de las normas de desempeño de la corporación financiera internacional que muchas veces son las que rigen su política de acceso y financiamiento hacia los terceros estados sin embargo todavía ha sido difícil incluso dos de las tres entidades financieras una de las tres entidades financieras nos ha respondido y nos ha dado atención creemos importante que desde la comisión y desde el grupo de expertos de derechos humanos de naciones unidas establecer este espacio que vincule a la IFI en este diálogo alrededor de cómo mejorar la debida diligencia y el cumplimiento de sus propios principios y salvaguardas ambientales y sociales y referido al tema de la consulta libre previa informada el caso de bioclima también nos demostró la falta de beligerancia y de compromiso de las instituciones financieras internacionales en los principios de consulta y consentimiento libre previa informado con las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y ahí hay una complicidad lamentablemente de algunas agencias de Naciones Unidas que se escudan en que están siguiendo las normativas implementadas por el gobierno de Nicaragua por el régimen de Ortega Murillo en función de las normativas de consulta libre previa informada pero ya sabemos y como lo ha denunciado y también investigado la CIDH todas esas normativas impuestas por el régimen de Ortega Murillo incumplen el convenio 169 de la OIT porque no respetan los verdaderos procesos de consulta libre previa informada que tienen las comunidades indígenas a su favor en función de los proyectos que se instalan dentro de su territorio titulado y para nosotros esa es una de las medidas importantes que hay que seguir incidiendo a las entidades financieras y es el respeto de esas cláusulas internacionales que ellos tienen firmado dentro de su mecanismo y por último si creemos importante continuar acompañando a la sociedad civil a que haga auditoría social de los proyectos de desarrollo que financian estas instituciones financieras internacionales porque nos hemos quedado sin quien audite periodistas y comunicadores fuera del país las organizaciones canceladas los auditores y los fiscalizadores y las contralorías en el país no está al servicio de la transparencia sino más bien han sido cooptados es más con amenazas y riesgos de retaliación si acaso sacan un informe contrario y que evidencie la política de corrupción tráfico de influencia y todo el funcionamiento o el mal funcionamiento que tiene el Estado para administrar los recursos financieros así que estamos sin esa posibilidad de seguir haciendo auditorías sociales que demuestren como lo hemos hecho en algunos proyectos estas vinculaciones con los procesos de corrupción y mal manejo de los recursos del Estado muchas gracias perfecto muchas gracias entonces ahora la comisión tiene los últimos tres minutos contados para decir algo a no ser que ustedes quieran primero hacer uso de la palabra muchas gracias hemos entrado al tema del Fondo Monetario Internacional porque es el caso concreto el resto es un poco lo que decimos como juristas de Ligue Ferenda de Ligue Data lo que tenemos son recomendaciones en evaluaciones duras en el marco que aplica el Fondo Monetario Internacional bajo sus criterios de gobernanza para ver la performance del país en el caso de Nicaragua hay dos recomendaciones muy concretas y las dos hemos mencionado uno que es el mal uso de la recomendación ocho del FTF y la dos es dar el due diligence y el due process of law en cuanto a la protección de la propiedad privada ambas flagrantemente violadas ¿cuál es la consecuencia de esto? la consecuencia sería que el fondo en su nuevo informe ratificará que el estado de Nicaragua está incumpliendo con sus recomendaciones en ese momento Nicaragua no está recibiendo loans del Fondo Monetario Internacional pero llegará el momento en donde sí lo va a recibir y necesitar y es ahí donde el Fondo Monetario Internacional va a entrar a discutir si estas condiciones están dadas o no están dadas y hablando de esto un último punto no debemos olvidar que siempre me refiero al fondo pero también aplica a otros IFIS su objetivo no es en el fondo garantizar derechos humanos su mandato es estabilidad macroeconómica y garantizar la balanza de pagos como una institución especializada en el marco de Naciones Unidas el Fondo Monetario Internacional también es una agencia especializada pero también está como agencia especializada de Naciones Unidas condicionada por la Carta de Naciones Unidas de su compromiso con los derechos humanos es ahí donde debe dar una lectura holística en cuanto a su estatuto que tiene y la Carta y verlo de una forma integral último punto no hay ningún canal formal para poder entrar como un buddy como nosotros como ustedes a informar el Fondo Monetario Internacional el objetivo estratégico sería en el marco del Governance Indicator que tienen que es parte de sus evaluaciones bajo el artículo 4 establecer un mecanismo como este cómo hacerlo es tema de negociación nosotros tenemos un canal informal como el fondo lo hemos establecido hace dos años y lo vamos a seguir haciendo pero lo mejor sería esto y crear un concepto que sería no macro criticality sino más bien rights criticality y que rights criticality se convierta en una variable para evaluar situaciones que puedan tener un impacto a mediano plazo en cuanto a la estabilidad económica de un país bueno muchísimas gracias el tiempo para la audiencia ya ha culminado solamente quisiera reiterar mi agradecimiento a las personas de la sociedad civil a los expertos de Naciones Unidas y a mis colegas por este interesante diálogo y les pediría nos hicieran llegar por escrito la información que ustedes tengan que nos pueda servir para nuestros propósitos muchísimas gracias 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 ¡Gracias!